¿Qué es el lanzamiento oficial de la Fundación? ¿Qué es el lanzamiento oficial de la Fundación? En este caso el parque automotor. Entonces hay que hacer conciencia y estamos socializando para que este día viernes 26 en nuestro apoyo que siempre ha sido el Hotel Villa Tacunga pueda lanzar a la sociedad. Ya oficialmente está prevista la presencia del señor ministro de Obras Públicas y Transporte. Se les ha invitado a los diferentes alcaldes porque la Fundación va a trabajar en los siete cantones de la provincia de Cotopaxi. Entonces se han corrido las invitaciones a los siete alcaldes. Se ha invitado al señor prefecto, al señor gobernador. Hay autoridades a nivel nacional como es el coronel Juan Zapata. Él está acá. Vamos a firmar un convenio. Queremos traer el tema de Corazones Azules. Tomando en cuenta que eso está patentado, va a estar el personaje, el Paquito, acá. Va a ser un momento agradable. Igual la presencia del doctor de Justicia Vial, Guillermo Abad. Entonces hay gente, estamos firmando igual un convenio con María del Carmen de la Torre. Ella pertenece a la Fundación Corazones en el Cielo. Ella perdió un hijo en la ciudad de Quito. Entonces van a estar algunas fundaciones que se dedican exclusivamente a esto, a precautelar lo más valioso que tiene el ser humano, que es la vida. Ahí van ustedes a conocer de primera fuente a qué alcalde le interesa tomar conciencia, porque la conciencia tiene que ser por las autoridades. La autoridad tiene que ser molde, modelo y ejemplo. Entonces vamos a ver qué alcalde viene. Se les he invitado a los siete alcaldes porque queremos firmar los convenios con todas las alcaldías, con los GAC municipales de los diferentes cantones, para que tomen conciencia y puedan hacer algo. Porque el problema no está en la Tacunga, el problema está en la provincia de Cotopaxi. Entonces vamos a hacer esto, estamos igual uniéndonos fuerzas con Tunguragua, con Pichincha, porque la zona central, y pues con Chimorazo, la zona central, la E35, es donde mayor índice de mortalidad se da.